Me inspira el servicio, tuve la experiencia de poder servir a una familia que perdieron a su papá durante la pandemia por COVID y pudimos ayudar proveyendo alimento, proveyendo servicios, inclusive ayuda monetaria a la familia. Eso me inspira, que hagan su trabajo con mucho amor y van a ver como van a ver los frutos y los resultados del servicio. Gracias por ver el video.